Cuéntenos, Ivonne, ¿cómo pasó esto? ¿Qué fue lo que pasó? Dice a los bomberos que probablemente fue un cortocircuito que hubo en el cuarto de un cable. No supe muy bien porque yo estaba en el cuarto de atrás con los niños. No me daba cuenta que se estaba quemando el cuarto hasta que un vecino me empezó a gritar de que me saliera de la casa porque se estaba quemando la casa. Se estaba quemando y yo espantada por lo primero que hice fue sacar a los niños y llevármelos a la calle, acomodaban, descalzos, ropa, todo, pues así nos salimos a la calle. ¿Qué estaban haciendo? Mirando la tele, estábamos mirando la tele, todo no nos daba el aroma a nada pues porque el humo iba para enfrente y la ventana estaba abierta. Pero sí fue sorprendente mirar que se estaba quemando el cuarto rápidamente, que no podíamos hacer nada, pero vino mucho tiempo, muchos vecinos a apoyarnos que se caigan las hijas con mangueras, con todo nos estaban apoyando aquí. Y por la gracia de los bomberos que vinieron rápido, llegaron rápido. O sea, no fue cuestiones de minutos de que el señor, el mismo que me tocó, ya les ha levantado. Y llegaron y a su trabajo, su trabajo rapidito, ellos actuaron. Los de la Cruz Roja también me brindaron su apoyo a checarme a mí y a los niños. Nos estaban checando rápido y pues se les agradece a todos. Igual a la gente que ha estado matándome en mi organización. Tanto apoyo que meten ropa y pues moral también, porque pues uno con esfuerzo hace lo poquito que tiene. Y pues así, pero lo más importante es que los niños están bien y nos salimos a ti. No alcanzamos a retirar el humo de que se estaba quemando.